Ahora qué pasa? Ahora qué pasa? Ahora qué pasa? Ahora el reloj Ahora qué pasa? Qué pasa si ustedes, cada uno de ustedes, le ponen la cara de vuestra madre? Qué pasa ahora? Pasa que se tienen que morir debajo del paso. Para lo que queda? Sobre los pies, sobre los pies. Sobre los pies. La izquierda adelante, la derecha atrás. Eso tiene que ser muy poco a poco ahí atrás. Eso es muy poco a poco ahí atrás. Muy poco a poco, muy poco a poco. Y sin mesía casi, sin mesía, sin mesía, sin mesía. Nos vamos a bajar. No hay muerte en La Polita. No hay muerte en La Polita. No hay muerte en La Polita que mirar desde la cara no se le da. Arriba siempre, en la vida. Es lo que queda, es lo que queda. Es lo que queda, es lo que queda. Es lo que queda. Es lo que queda, es lo que queda. Agrega. Vete aguantando, vete aguantando, no lo llame más, no lo llame más, no lo llame más, no lo llame más, no lo llame más. Más tranquilo hacia atrás, no lo llame más. Más de izquierda delante, más de su trayectoria. Paso atrás muy despacito, el paso atrás muy despacito, el paso atrás muy despacito. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!